Hola a todos, espero que estéis muy bien, en el vídeo de hoy estamos en Carrefour y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes para este otoño e invierno y además de muy buena calidad a muy buenos precios para todos los gustos, también podemos encontrar muchísimas tallas desde la talla XS hasta 3XL ya sabéis que no es nada fácil encontrar la talla 3XL a un buen precio, por ejemplo vestido de punto muy básico, precioso, muy suave, agradable al tacto, el color me gusta mucho y está muy bien de precio, solamente 15,99€, lo podemos encontrar desde la talla XS hasta 2XL, me gusta que en la zona del cuello se queda ajustadito y además es un modelo así como recto, lo podemos combinar con diferente tipo de calzado, con unas medias negras, oscuras y también tenemos otro modelo de vestido de punto, precioso, de rayas, cuesta 22€ y también lo podemos encontrar desde la talla XS hasta 2XL cuenta con una cremallera en color negro con un poquito de brillo, se ve que es de muy buena calidad, también cuenta con dos bolsillos y también es un modelo recto, básico, lo podemos combinar con diferente tipo de calzado en la parte de arriba tenemos jersey, el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, está disponible en dos colores diferentes y los dos colores son muy básicos, cuesta 19,99€, contiene lana y lo podemos encontrar desde la talla XS hasta 2XL también es un modelo ancho, práctico, clásico, me gusta mucho para completar y no pasar frío tenemos este modelo de chaleco corto, un chaleco acolchado, muy suave y agradable al tacto en color negro, también está bien de precio, 15,99€ y lo podemos encontrar desde la talla S hasta 2XL la cremallera es de plástico en el mismo color y también cuenta con dos bolsillos los bolsillos no tienen ni cremalleras ni nada y luego lo que es el chaleco no tiene ni capucha ni nada, muy básico, ideal para combinar con el vestido que hemos visto antes o por ejemplo con este modelo de jersey en color blanco, cuesta 17,99€ y lo podemos encontrar desde la talla XS hasta 3XL y lo mismo, también es muy suave y agradable al tacto, luego en la parte de abajo queda abierto en los laterales y por ejemplo si queremos la parte delantera meter dentro del pantalón y la parte trasera dejar por fuera las mangas son anchas, por lo tanto lo podemos combinar perfectamente con alguna camiseta interior de manga larga o algo así para los días cuando haga mucho frío y este otro modelo me gusta más aún de rayas con la misma combinación de colores que el vestido que acabamos de ver me encanta, supongo que el precio será el mismo, efectivamente 17,99€ y también está disponible en las mismas tallas y luego me ha gustado muchísimo esta chaqueta en color negro con los bordados en blanco, preciosa se ve muy elegante, los botones son de plástico de buena calidad y la chaqueta cuenta con dos bolsillos las mangas son anchas, cuesta 39€ y el diseño es precioso la podemos encontrar desde la talla XS hasta la L, es un modelo ancho, recto y se ve muy elegante se puede combinar con un pantalón vaquero ancho, con un pantalón de vestir, en fin con un vestido con lo que quiera cada uno según el estilo de cada chica y también con diferente tipo de calzado y luego también por si queremos completar con este modelo de bufanda cuesta 9,99€ con la misma combinación de colores y todo, o simplemente podemos comprar lo que es la bufanda y ya está en la parte de arriba tenemos más novedades muy interesantes como por ejemplo este bolso me ha gustado muchísimo y es muy práctico, ideal para todos los días y también está muy bien de precio solamente 15,99€ y además este modelo es una de las tendencias muy actuales tanto por la combinación de colores como por el diseño y todo muy suave y agradable al tacto, la cremallera es de plástico en color negro y como podéis ver una de las asas la podemos quitar sin ningún problema eso ya según la ocasión y según el gusto de cada persona luego para completar también tenemos este modelo de jersey precioso muy suave y agradable al tacto, me gusta mucho la combinación de colores y absolutamente todo su precio es de 17,99€, contiene 4% de lana, muy importante y sobre todo para las personas frioleras está disponible desde la talla XS hasta 2XL, es un modelo básico, lo podemos utilizar durante mucho tiempo y no solamente durante una estación y ya está a continuación tenemos otra de las tendencias muy actuales, son los vestidos de punto largos este por ejemplo contiene 8% de lana y cuesta solamente 25€, está muy bien de precio y lo podemos encontrar desde la talla XS hasta 2XL este modelo de cuello me encanta, más que nada para no pasar frío, yo soy una persona muy friolera y lo que es el vestido también me gusta mucho, en la parte de abajo queda abierto en los laterales y en la zona de las muñecas ajustadito otra prenda básica durante el otoño, pantalón vaquero en color camel, precioso, me gusta mucho cuesta 19,99€ y lo podemos encontrar desde la talla 34 hasta la 44€ este modelo me gusta mucho, cropped acampanado, es un modelo muy básico más que nada no es demasiado largo, queda un poquito más arriba de los tobillos según la altura y además en la parte de abajo queda acampanado para completar tenemos este modelo de camisa en verde militar claro, un color precioso cuesta 15,99€ y la podemos encontrar desde la talla XS hasta 2XL los botones son de plástico, las mangas son remangables, es una camisa corta, preciosa el mismo modelo de pantalón vaquero está disponible en azul claro o también en azul oscuro para no pasar frío tenemos chaqueta tipo camisa con una combinación de colores preciosa cuesta 29€, también es muy suave y agradable al tacto la podemos encontrar desde la talla XS hasta la XL y también como podéis ver cuenta con dos bolsillos, botones grandes queda abierta en la parte de abajo en los laterales es un modelo muy básico, ideal para combinar con muchísimas prendas por ejemplo en la parte de arriba tenemos otro modelo de jersey precioso también muy suave y agradable al tacto está disponible desde la talla XS hasta 3XL y cuesta 17,99€ creo que los precios están genial el mismo modelo también lo podemos encontrar con otra combinación de colores según el estilo de cada persona continuamos con más novedades muy interesantes y también a buenos precios por ejemplo, cazadora efecto ante en color negro, muy básica cuesta 29€ y la podemos encontrar desde la talla S hasta 2XL cuenta con dos bolsillos y las cremalleras son metálicas en color negro con un poquito de brillo pero no demasiado es muy suave y agradable al tacto, no tiene nada más de detalles una prenda básica y también está disponible en otros colores más adelante la veremos y luego para completar y no pasar frío tenemos otro modelo de jersey precioso me gusta mucho, también es un jersey de punto muy suave y agradable al tacto, caladito pero al mismo tiempo te ha abrigado, me encanta el color y absolutamente todo cuesta 17,99€ y lo podemos encontrar desde la talla XS hasta 2XL en la parte de abajo tenemos pantalón multicolor, acampanado cuesta 15,99€, está disponible desde la talla XS hasta 2XL y también es una de las tendencias muy actuales el jersey me gusta mucho otra novedad muy interesante, mono vaquero también muy bonito en azul oscuro en la parte de abajo también es acampanado es un modelo ancho y luego cuenta con unos cuantos bolsillos cuesta 27€ y vamos a ver la disponibilidad de tallas lo podemos encontrar desde la talla XS hasta 2XL cuenta con algunos botones metálicos y la verdad es que es un modelo muy interesante llevaban muchísimo tiempo sin vender este tipo de prendas y ahora ya sabéis es una de las tendencias muy actuales al igual que este modelo de camisa también es una de las tendencias muy actuales se ve muy bonita, es bastante finita por lo tanto no abriga demasiado, hay que tener en cuenta y cuenta con muchos detalles, se ve muy interesante cuesta 17,99€ y la podemos encontrar desde la talla XS hasta XL por lo tanto esta sí que no está disponible en 2XL ni en 3XL tampoco los botones me gustan mucho, brillan bastante o también tenemos otra opción, camisa básica en color blanco 100% de algodón creo que todo el mundo tiene una o unas cuantas cuesta 15,99€ está muy bien de precio y la podemos encontrar desde la talla XS hasta 2XL hay otro modelo que está disponible hasta 3XL cuenta con un bolsillo, los botones también son de plástico en color blanco y es una camisa muy interesante, ideal para combinar con algún jersey algún chaleco de punto, en fin ya sabéis y luego sí que me ha gustado muchísimo esta en azul con las rayas en blanco preciosa también 100% de algodón, ancha, larga también lo mismo para combinar con algún chaleco de punto, con algún jersey en fin, según la imaginación de cada persona también cuenta con un bolsillo y supongo que el precio será el mismo 15,99€ y también está disponible desde la talla XS hasta 2XL me encanta esta camisa y la veo bien de precio en la parte de arriba también tenemos la misma cazadora que acabamos de ver en color negro simplemente en camel y yo creo que los dos colores son muy básicos se pueden combinar con muchísimos colores y además se pueden utilizar durante todo el año tanto durante el otoño, invierno, primavera, en fin según el estilo de cada persona o según la imaginación para completar tenemos este modelo de botines a 25€ es una de las tendencias muy actuales y como podéis ver el tacón es cuadrado muy estable también cuentan con una cremallera en la parte interior y luego tenemos otra opción en camel, me gustan más aún creo que son más básicos y los podemos utilizar durante unos cuantos años también el tacón es estable, cuadrado, una cremallera en fin, están a 25€ y la verdad es que me gustan los podemos encontrar desde la talla 36 hasta la 42 bueno yo creo que lo que son las tallas de los zapatos sí que no hay ningún problema en ninguna tienda y a continuación también tenemos otro tipo de calzado según el gusto de cada persona, según la ocasión y el frío que haga a 9,99€ tenemos este modelo en color rojo me gustan muchísimo, hace poco me pedí unas en color rojo y me encantan y también tenemos otras opciones, efecto ante en color negro al mismo precio, muy económico y la verdad es que también son básicos ideal para combinar con un pantalón de vestir con un pantalón vaquero en color negro y por ejemplo los modelos así cropped acampanados quedan genial con este tipo de zapatos al mismo precio tenemos esta opción un poquito como más atrevida sobre todo si llevas toda la ropa en color negro y simplemente quieres aportar un toque, un bolso o un zapato de este estilo o por ejemplo modelo básico en color negro al mismo precio el modelo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla me gustan mucho sobre todo si llevas toda la ropa en color camel o toda la ropa en color blanco y completas con este modelo de zapatos queda genial y también con esta otra opción efecto ante en color khaki un color muy elegante se pueden utilizar durante todo el año y además están muy bien de precio solamente en 9,99€ para completar tenemos este modelo de abrigo con el diseño de pata de gallo con una combinación de colores muy de otoño y se ve muy elegante cuesta 39€ y lo podemos encontrar desde la talla S hasta 3XL muchísimas tallas también es muy suave y agradable al tacto cuenta con un botón y es un modelo básico se puede combinar con muchísimas prendas faldas, pantalones, minifaldas en fin con lo que quiera cada uno y hablando de los vestidos aquí tenemos esta opción a 22€ en azul con detalles de perlitas está disponible desde la talla XS hasta 2XL y además contiene 8% de lana es un vestido calentito no pasarás frío también lo podemos encontrar en color negro con el mismo detalle de perlitas en azul me gusta más pero bueno, según el estilo de cada persona y luego también podemos encontrar diferentes modelos de pantalón vaquero por ejemplo, que estáis yendo ahora mismo en la pantalla en azul está disponible desde la talla 34 hasta la 48 y también está muy bien de precio solamente 17,99€ vamos 18€ y también lo podemos encontrar en diferentes colores y en gris me ha gustado mucho cuenta con el efecto push-up y la verdad es que queda muy bien es un modelo ajustadito ideal para combinar con diferente tipo de calzado también lo podemos encontrar en azul claro queda genial con algún jersey en azul claro o en blanco, en fin, ya sabéis luego tenemos otro modelo pantalón recto también al mismo precio a 17,99€ y también es un modelo muy básico nunca pasa de moda y lo podemos utilizar durante todo el año está disponible desde la talla 34 hasta la 48 y vamos a dejar la etiqueta en su sitio en el bolsillo donde la hemos encontrado se puede combinar con un cinturón bueno, todos los modelos podemos combinar con algún cinturón y los modelos rectos siempre se ven muy elegantes los que son más ajustaditos como que no son tan elegantes son más de todos los días y creo yo luego en color blanco también me ha gustado mucho es el modelo recto acampanado fijaros en la parte de abajo es bastante acampanado no demasiado pero bien se ve muy bonito también es una de las tendencias muy actuales y se combinan muy bien con los zapatos de tacón quedan genial también lo podemos encontrar en así un amarillo claro como color hueso o algo así y también tenemos otra opción en color negro acampanado fijaros como es en la parte de abajo creo que queda abierto efectivamente queda abierto en la parte de abajo y también es una de las tendencias muy actuales yo personalmente no tengo pantalones así abiertos en la parte de abajo supongo que deben de ser muy cómodos sobre todo según con qué tipo de calzado están disponibles desde la talla 34 hasta la 46 y también cuestan 18 euros y luego tan solo a 12,99 tenemos leggings efecto vaquero la verdad es que no he tenido nunca si vosotras sí comentar debajo del vídeo qué tal son si son prácticos o no y fijaros cuentan con la cintura elástica luego también cuentan con dos bolsillos en la parte de atrás y están disponibles en negro en azul claro en azul oscuro los podemos encontrar desde la talla XS hasta 2XL y son modelos ajustaditos leggings y ya está y hay muchos colores y muchas tallas fijaros en gris se ven muy interesantes y además los podemos combinar con muchos colores con camel, con khaki, con blanco en fin ya sabéis para completar y no pasar frío tenemos este modelo de chaleco tipo boreguito cuesta 15,99 y lo podemos encontrar desde la talla XS hasta 3XL la cremallera es de plástico también cuenta con dos bolsillos con las cremalleras muy importante me encantan los bolsillos con las cremalleras ya lo sabéis y es un chalet con muy suave y agradable al tacto muy calentito ideal para completarlo con algún chándal o algo así o también tenemos otra opción en la parte de abajo chaqueta de pelito sintético parece que estás tocando un peluche muy suave y agradable al tacto está disponible desde la talla XS hasta 3XL y cuesta solamente 15,99 está muy bien de precio cuenta con una cremallera de plástico en el mismo color y luego también cuenta con dos bolsillos y también me gusta mucho sobre todo para completar con algún pantalón de chándal en fin, ya sabéis es una prenda muy calentita ideal para estar en casa y luego también la tenemos en este color verde un color muy bonito al mismo precio y con la misma disponibilidad de tallas y luego también para los días de lluvia aquí tenemos este modelo de cachuscas me encantan el diseño, color y el precio también cuestan solamente 19,99 y en beige se ven muy bonitas están disponibles de la talla 36 hasta la 42 son bastante ligeras, flexibles y además muy fácil de limpiar ya sabéis, simplemente con una valleta húmeda y listo en verde militar también se ven muy bonitas y las gomitas elásticas son en color negro también están disponibles en otros colores como negro, rojo y algunos más fijaros, en color negro se ven muy elegantes los podemos combinar con un pantalón vaquero en color negro, con un pantalón de vestir en fin, con lo que quiera cada persona con las medias y un vestido con una minifalda y todo eso hay muchísimas prendas que merecen la pena por aquí estoy viendo un suéter de punto también muy suave, agradable al tacto otra prenda básica cuesta solamente 12,99 está disponible desde la talla XS hasta 3XL muy ajustadito y también lo podemos combinar con un chaleco con un pantalón de tiro alto ideal para este suéter como no es demasiado gordito lo podemos meter perfectamente dentro del pantalón también está disponible en color blanco y creo que está muy bien de precio y es una prenda muy básica se puede combinar con muchísimas cosas y a continuación también para estar más cómodas tenemos diferentes modelos de sudaderas por ejemplo, la que estáis viendo ahora mismo la pantalla cuesta 15,99 y la podemos encontrar desde la talla XS hasta 3XL es un modelo muy básico y además se puede combinar con un pantalón de chándal con unos leggings, con un pantalón vaquero y fijaros, queda abierto en los laterales y lo que es la parte delantera es un poquito más corta que la trasera cuenta con muchos pequeños detalles y eso hace que la sudadera se vea diferente me gusta y luego también tenemos otra opción en rosa con volantitos es una sudadera como no sé, un poquito diferente y cuesta 15,99 la podemos encontrar desde la talla XS hasta 3XL y las mangas quedan ajustaditas en la zona de la muñeca y en la parte de abajo también cuenta con el detalle de punto también la podemos encontrar en verde, en azul y en algunos colores más el mismo modelo que hemos visto antes también está disponible en gris me gusta muchísimo el color y todo o por ejemplo, tenemos esta opción en beige a 15,99 también está disponible desde la talla XS hasta 3XL y cuenta con una cremallera metálica en negro con un poquito de brillo me gusta mucho esta sudadera y lo mismo en la parte de abajo queda ajustadita y todo eso el color es precioso también es muy suave, agradable al tacto para completar tenemos este pantalón de chándal tan solo a 12,99 está muy bien de precio también está disponible desde la talla XS hasta 3XL y se puede ajustar en la zona de la cintura cuenta con dos bolsillos y luego en la parte de abajo queda ajustadito cuenta con la gomita elástica luego tenemos otro modelo en gris ideal para combinar con la sudadera gris que acabamos de ver y el pantalón en gris en la parte de abajo queda ancho eso ya depende del estilo de cada chica el que es en beige también en la parte de abajo queda ancho también cuenta con dos bolsillos creo que están muy bien de precio y son de muy buena calidad tanto las sudaderas como los pantalones y para completar tenemos una gran variedad de accesorios por ejemplo, los pendientes que estáis viendo ahora mismo en la pantalla cuestan 10 euros y estos que son así como copitos de nieve me han gustado mucho, también están a 9,99 para ser exacta luego tenemos otros modelos como más de diario como los que estáis viendo ahora mismo en la pantalla tan solo a 4,99 yo creo que hay para todos los gustos y según el estilo de cada chica según el presupuesto y todo eso también podemos encontrar anillos, cadenas, pulseras accesorios para el pelo fijaros, esta opción me ha gustado mucho creo que se ve muy elegante y claro, no podemos ponernos y collares y anillos y pulseras y accesorios en el pelo en dorado con perlitas todo a la vez este accesorio cuesta 6,99 simplemente algún que otro detalle y ya está menos es más, siempre lo digo y bueno, yo creo que hemos visto muchas cosas que merecen la pena fijaros en estos pendientes en color negro me encantan cuestan 4,99 son muy pero que muy bonitos y se ven muy elegantes los podemos utilizar en diferentes ocasiones hasta aquí el vídeo de hoy estas son las novedades creo que hemos visto muchas novedades que merecen la pena de buena calidad y además a muy buenos precios y con muchísimas tallas espero que os haya gustado el vídeo o las novedades o simplemente os habéis entretenido un poquito si es así, suscribiros a mi canal activar la campanita y poner dedito hacia arriba no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además, como siempre os espero a todos gracias, feliz día cuidaros mucho os quiero chau chau